Vamos a ver si Plugo sigue avanzando. Cuidado que se lanzaba. Me dio vuelta hacia atrás. Normal estaba cerca su vez. ¡Voy! ¡Plugo! ¡Excelente juego! Cuidado de aquí para allá. Los marea a todos. Increíble Ninja la Kuroichi hacía de las suyas. ¡Plugo sorprendía! Con reacciones inhumanas, uno cerró el marcador.